eso mirando no prefieres ese carro en vez del tesla no yo creo en un tesla pero mira mamá este es un Rolls Royce míralo míralo ese es el carro como más caro no lo toques ese carro es carísimo ¿cuánto cuesta un Rolls Royce? eso 100 mil dólares más que una caro mucho más ¿tú crees? 100 mil dólares no es nada casi para un carro no es nada no te puedes ni comprar creo que te compras el Porsche más barato con 100 mil ¿sí? es más chimbo todo bueno Porsche no es chimbo pero no es un Rolls Royce este es nuevo este es nuevo ¿sí? mira mira los Beatles mira ahí mira los Beatles Marilyn I wanna hold your head pipí cuidado pipí ¿qué es eso? mira mira la carta para Santa ¿le mandaste la carta Santa? la hicimos una ¿sí? ¿qué le pediste? no te puedo decir no me puede decir yo ya saluda a Robert para allá atrás yo ya me necesito con el pelo alborotado ¿ah? a ver los zapaticos que tienen hoy puesto que están tan chéveres y a falta de pan casabe ¿qué? no La mejor ¿Cómo están? Bien, gracias. Ahí tiene servilletica. Sí. En la argentica que está ahí. Sígueme servilleta. Tengo loco. Buen provecho.